Pues hay un sorteo ahí para festejar el Día del Enfermero y pues también a los médicos. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, el pasado 4 de enero se lanzó una convocatoria para una rifa de regalos. Recordemos que debido a la pandemia, bueno, no se ha podido llevar a cabo los eventos contractuales que año tras año se llevan a cabo aquí en nuestra región, lo que son los bailes contractuales. Entonces, en el interés de nuestro líder, el doctor Alejandro Cantú López, por de cierta forma poder retribuir a estas categorías médicos y enfermería un poquito de lo mucho que merecen, pues tiene a bien llevar a cabo esta rifa. Es una rifa de regalos en la cual el trabajador tiene que hacer llegar vía electrónica su tarjetón de pago y su credencial de lector. Entonces, ellos emiten su credencial de, emiten estos documentos, nosotros los imprimimos y a su vez los hacemos llegar a la ciudad de Santillo, que es donde va a ser el sorteo y va a ser transmitido vía remota o por Facebook. ¿Qué regalos van a ser? La verdad las cosas es que hoy por hoy es una sorpresa, es una sorpresa. Lo que nos ha dicho nuestro líder es que se está esmerando mucho en poder, de cierta forma, como lo decía hace un momento, retribuir a esta categoría.